¿Cómo pude ser tan ciego para no reconocerte? Teniéndote de frente Teniéndote de frente Quizás sea mi culpa y no haya sido solo mala suerte El no poder tenerte El no poder tenerte Y aquí estoy desesperado Por todos esos besos que nunca te he dado Esperando mi turno para defenderme Sentado en el banquillo de los acusados Me quedan tantas lunas llenas hoy vacías Señoras y señores de esto y mi jurado ¿Qué hace un enamorado sin la poesía? ¿Y qué hace un ciego cuando de repente ve? Vuelve a mí Que aún queda tanto amor Si no interpreté las señales No hago el fuerte Soy ciego y no pude reconocerte Pero siempre me equivoco y llego tarde Vestido de valiente cuando yo soy un cobarde El dulce de tus besos me hace falta Me quemo y me arde Recuerdo cada cosa que perdí esa tarde Cuando me dejaste solo Te estuve a mi lado y ahora estoy solo Sondiendo por fuera y por dentro lloro Si muero de amor sé que en otra vida de ti vuelvo y me enamoro Vuelve a mí Que aún queda tanto amor Si no interpreté las señales no fue culpa mía Fue porque te quería Solo vuelve a mí Que todo va a estar mejor Te prometo que me arrepiento Te prometo que me arrepiento Amor de cada día Sin ver que te perdía Me alejé de ti Yo estaba ciego Amor Tan solo con volver a verte Todo cambiaría Porque volvieras a quererme Mi vida daría Y un ciego por amor vería